¿Vas a querer tijeras? No, ya lo hizo solita Ya lo mordió, ¿no? Muy bien Quítale al perrito porque se va ahorita a mover muy bruscamente No lo vaya a lastimar Ya, chiquita, ya Quítaselo, cosín, ponlo aquí y abre la de piernas para que puedas tener facilidad y quitárselo ahorita Pobrecita Es que me acusa que lo vaya a aplastar Cosá, ábrela Pues por eso te dijo Quítale al perrito y ábrela De piernas Ayúdame ¿Ves? No te pedí por aquí Rómpele la bolsa, cosín No te pedí por aquí 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 Ya le mordió Ya le mordió Ya, ya respiro Ven, ven, ven Yo, yo, ven la de este lado Ven Ya salió el segundo Ya salió el segundo ¿Ya lo hicimos? ¿O listita? Sí Señor Señor Le puedo pedir un favor Si puede pedir algo Para poner el calentador encima Que quede más arriba Por favor Bueno Suena ¿Se quedó? Suena Si, también ¿Se quedó el segundo Proyecto Queno 8 10